El amor, el amor es un énfasis bastante fuerte en ese versículo Pero el creer Tu necesitas creer, verdad, que el te amó Entonces la fe viene siendo algo tan grande y tan integral dentro de tu vida Porque cuando, es que todo lo que se nos ha dado Las palabras se nos han sido dadas por fe y para fe Eso lo dice la Biblia Por fe y para fe, para fe Ha sido revelado este evangelio de la luz de Cristo Entonces la Biblia nos enseña a nosotros que necesitamos resistir todos esos ataques del enemigo Entonces lo que el enemigo trata de hacer es sacarte aquí de pelear la batalla de que? De la fe Cristo, aleluya Tu necesitas tener fe en Cristo Jesús, verdad Que cuando tu y yo aceptamos a Cristo Nosotros creemos, amados hermanos Que Él es aquel que es poderoso Para ser sobremaneramente más grande de lo que pensamos o imaginamos Según el poder que actúa en nosotros Tú y yo necesitamos comenzar a creer al Señor Amén Y entonces desde el principio conocemos a un Dios de pacto Un Dios que se revela al hombre, verdad Que cuando el hombre fracasa en el huerto del Edén Entonces Dios se les revela a ellos Y entonces Dios hace un pacto con el hombre, verdad Y entonces le dice a la mujer Ella te herirá en el calcañar Más tú, la simiente que salga de ti Le va a herir en la cabeza Eso es una promesa, verdad Entonces nosotros vemos que cuando Dios comienza a establecer pactos Está el pacto arámico, el pacto doménico El pacto abrámico, hermanos hermanos El pacto mosaico, el pacto davídico Entonces también está el nuevo pacto Cuando tú y yo comenzamos a analizar todas estas cosas en la Biblia Nos enseña a nosotros que el plan de Dios Y la voluntad de Dios, amados hermanos Es que todos nosotros se damos a arrepentimiento Y que nos brindamos a su completa voluntad, verdad Entonces por eso es que cuando Jesús estaba haciendo una ilustración sobre la oración En lo que se haga tu voluntad aquí en la tierra Como también en los cielos Entonces eso nos enseña a nosotros que necesitamos entonces nosotros Hacer un empuje para poder caminar, hermanos hermanos En el reino de los cielos, verdad Y la fe es lo que te va a fortalecer a ti Santo, aleluya Gloria a Dios Avanza Entonces hay algo que me llama la atención Que viene de la palabra descanso Que en inglés es rest And it says, when you learn to rest in the promises of God You release, you embrace, you surrender, and you trust You release, you embrace, you surrender, and you trust You got to release it all to God You got to embrace His great promises towards you You got to surrender wholeheartedly to His will And you got to trust Him In the most difficult time of your life That He shall pull through Just as He promised you Patience causes things to happen La paciencia causa que cosas pasen La paciencia va a bendecir nuestras vidas Amén Y nos impacientamos tanto Y la paciencia es adquirida a través de la obediencia La obediencia es requerida pero no es común ¿Viste la diferencia? Es algo requerido pero no es común Si fuese común, este mundo fuese mejor todavía Si la obediencia fuese común, nuestros servicios estuvieran siempre llenos de la gloria del Señor Cuando tú y yo obedecemos Tú sabes que a causa de la desobediencia, amados hermanos De un solo hombre, el pueblo puede sufrir las catástrofes más grandes que han pasado en su historia Observen la historia de Jodás Amados hermanos, la desobediencia de él trajo esa tempestad Yo quiero dejarte saber, amados, que tu desobediencia está impidiendo la bendición de tu hermano Que cada vez que tú desobedeces, no solamente te hace daño a ti Sino que te hace daño a los que te rodean La desobediencia maldice el fuego del Señor Vamos a ver, bueno nosotros tenemos que entrar entonces al proceso de Dios Para adquirir esa paciencia, para poder obedecer a Dios No importando las circunstancias, no importando los momentos difíciles Simplemente resistir ese momento tan difícil Y decirle Señor, aunque venga la prueba, aunque venga la tormenta Yo me voy a quedar parado aquí De aquí no me voy a mover Porque tú me has dicho que aquí tú me vas a bendecir Y si aquí tú me vas a bendecir No es allá, ni es allá, es aquí Y por tanto tú me hablaste, yo te voy a creer a ti Y por lo tanto amados hermanos, no podemos salir corriendo Cada vez que las cosas se pongan difíciles Hay que ser pacientes Porque Dios todavía ha terminado Dios todavía no ha terminado conmigo Dios todavía no ha terminado conmigo Dios tiene algo grande para nosotros En el tiempo de que nosotros aprendamos a creerle a Dios Tenemos que dejar de estar perdiendo nuestro tiempo Con las pequeñezas que pasan a nuestro alrededor Si Dios nos va hablando a nosotros Acordándonos que no es hombre para que mienta Hijo de hombre para que se arrepienta Que Dios tiene algo grande para tu vida Y que el enemigo se ha levantado Pero como el enemigo se ha levantado Así Dios también se ha levantado A favor de su pueblo Dios quiere algo para ti Mientras más tú desobedeces Más tiempo va a estar dilatada tu bendición Santo Señor Más gente no le gusta escuchar este tipo de mensajes Pero yo vengo a decirte algo Que la bendición más grande en tu vida La bendición más perfecta en tu vida La bendición que va a producir Más bendiciones sobre tu vida Se adquiere a través de la obediencia El día que tú le digas sí al Señor Y que le digas no al mundo Amos hermanos Porque aunque estábamos en este mundo Tenemos que acordar lo que tú y yo No somos de este mundo Que aunque estábamos en esta tierra Que solamente somos peregrinos Pasando por aquí Todo esto se va a acabar El cielo y la tierra va a pasar Pero hay algo que no se va a pasar Hay algo que se va a mantener vivo Que es la palabra que Dios ha dicho sobre tu vida Dios va a bendecir tu vida Y hay algo tan hermoso en la historia La historia siempre repites itself La historia siempre se va a repetir Y además Para tú saber hacia dónde tú vas Tú necesitas saber de dónde tú veniste No you don't know where you're going You got to know where you came from Y eso es un gran problema hoy en día ¿Sabes qué? Las personas no conocen de dónde viene su ADN espiritual ¿Sabes? Y no hay personas que en estos días Estén impartiendo algo sobre la vida de nosotros Tú sabes que esta es la generación Que menos dirección tiene Tú sabes que esta es la generación Que nadie está ayudando Tú sabes que esta es la generación Que nadie está apreciando Tú sabes que esta es la generación Más despreciada en la historia Es tan y tan despreciada Que a todas las otras generaciones Le otorgaron un nombre Pero esta generación todavía no tiene un nombre Amados hermanos Una generación que no tiene nombre Es una generación que no cambia historia Una generación que no tiene nombre Es una generación que nunca va a ser la vida reconocida Una generación que no tiene nombre Es una generación que no está cambiando de historia Una generación que no tiene nombre Es una generación con una maldición encima Pero yo vengo a dejarte saber algo La Biblia me deja saber a mí Que en medio de todo el proceso del pueblo de Israel Dios estaba capacitando en el desierto Una generación nueva Yo quiero dejarte saber Que tú eres parte de esa generación nueva Que aunque el mundo no te ha reconocido Aunque esta sociedad no te ha reconocido Hay un Dios en los cielos Que todavía te está mirando y te está diciendo Tú eres importante para mí Yo tengo un nombre sobre tu vida Hay una bendición que viene para ti Tú no eres lo que la gente dice que tú eres Hay algo dentro de ti Que dentro de poco tiempo se va a manifestar Pero esta generación necesita reconocer Que todavía Dios habita en los cielos Que todavía Dios habla desde su mano Que todavía Dios está moviendo Entonces, Génesis capítulo 12 Dios le ha hablado Él dice, sale tu tierra de tu parentela De la casa de tu padre Hacia el hogar que yo te voy a mostrar Génesis capítulo 12 también revela Vamos a vernos que Dios le dio una promesa tan grande Le dijo, vamos a vernos que esa promesa Le iba a bendecir a él Que nunca iba a faltar nada sobre su casa Que iba a tener todo en sobreabundante manera Que las cosas las iban a tener en abundancia Pero yo quiero dejarte saber algo No todas las cosas aparentan como tú pienses Que va a pasar Abraham pensaba que todo iba a salir bien Por otro proceso de todo ¡Entre la paz!